Ahí te presento un amigo, el maldito Conde Bueno, bueno Bueno, bueno No, para Ya que me saqué eso así, hiciste aquí No se lo ganó por la recién Ahora ya no están tocando en tantas lobbies chilenas, están tocando lobbies en Brasil ¿Sabes por qué pasa eso, Robles? Porque los servidores son brasileros, no hay servidores aquí en Chile Se movió el juego, cabrón, no lo escucha usted por si no se ve Así siempre se movió A ver, ¿cuántas es eso yo tenía? Tenía dos Hola, arroz con pollo, que está re llego, weón 17 kilos, pujón De la máxima ocasión, he vencido 12 ¿Puedo? ¿Qué te da? ¿Qué te da? ¿Qué te da? Tienes la unidad Bueno, me toca más en bundle No hay volumen a los que matas por fin A las muchachas Si, pero es que todavía no está hablando mucha gente, si igual le subí, le había subido el otro día. Aló, aló, ¿me escuchan? Si, ahora sí. Ya, ya me había olvidado el juego, por eso no lo escuchaba.